Mariano García es del Servicio Meteorológico Nacional y le vamos a preguntar qué va a pasar en materia de tiempo. Hola Mariano, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van todos por allá? Muy, pero muy bien. Lo que sí es expectante, porque ya empezamos a notar que hoy está mucho más caluroso que los días pasados. Bien, sí. La circulación de aire permitió que entrara aire con características un poco más cálidas de las que estábamos teniendo. Poca nubosidad, el sol también hizo lo suyo y, bueno, el resultado es lo que estamos viviendo hoy. Las temperaturas van a ser elevadas tanto hoy como mañana, pero lo bueno es que ya serían los últimos dos días de esta mini ola de calor que de hecho no llega a tener características, para llamarla así. El día de hoy la máxima se espera más o menos cerca de los 36 grados. Mañana va a haber una circulación de aire del sector sur, así que puede llegar a bajar un poquito a 34, 35 grados. Tampoco mucho, pero ya mañana a la noche, después de que se le dé la máxima, va a estar entrando un frente frío que va a generar algunas tormentas aisladas y un descenso de la temperatura que no va a ser muy grande, pero que se va a hacer notar. La máxima del viernes puede estar cercana a los 32 grados. ¿Y cuándo vamos a tener un respiro? Bien. Lo bueno es que a partir de ya el viernes vamos a tener temperaturas elevadas, pero no tanto, cercanas a los 33 grados. Más o menos sigue siendo tolerable. El día lunes va a volver otro frente que va a disminuir un poquito más la temperatura. No puedo precisarte bien cómo van a ser las máximas y las mínimas porque ya el plazo es bastante largo, así que no tiene mucho sentido, pero vamos a tener un respiro. El tema es que viendo los pronósticos por conjuntos a un plazo un poquito más largo, ya estamos hablando casi para llegar a ver qué puede pasar a fin de mes, vemos que para el día 14 o 15 de febrero las temperaturas vuelven a subir, con mínimas que van a estar entre 20 y 23, y con máximas que van a estar entre 34 y 37. Esto duraría unos 5 o 6 días entre el 14 y el 20 de febrero, así que vamos a tener que estar atentos a eso. Por lo pronto, simplemente tenemos que resistir un poco hoy y mañana, pero ya el día viernes vamos a tener un pequeño respiro y el lunes va a entrar otro frente, así que la temperatura va a seguir bajando. ¿Posibilidad de tormentas, Mariano? Bien, hoy muy baja, puede ser alguna tormenta muy aislada por la temperatura iluminar que estamos manejando, pero no hay ningún forzante extra, así que sería una tormenta de carácter muy aislado, muy pequeña. Ya mañana en la noche y hasta la mañana del viernes, más o menos las 9 de la mañana del viernes, que es cuando va a estar entrando el frente y se va a sentir, sí, depende obviamente el lugar, la hora en la que se van a dar las tormentas, más temprano en San Rafael y más tarde tal vez para la zona de Santa Rosa. Ese sería el margen horario de las tormentas. Después ya vamos a tener un poco de inestabilidad, pero nada serio.